Ahí sí vamos a tener otro dato, ¿no? Bueno, está Cristian Martín, ¿no? Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Lo que veníamos anticipando hace ya un par de semanas se confirma, pero se confirma un mes antes. Esperamos que el Reino Unido declare fin de la pandemia o de las restricciones por COVID a fines de marzo. Se adelanta un mes. Boris Johnson, bajo presión política, obviamente por los escándalos de fiestas ilegales, 16 fiestas cuando estaba prohibido, anuncia que desde el 24 de febrero el Reino Unido termina todo tipo de restricciones COVID. No va a haber que aislarse por positivo. Se van a dejar de anunciar la cantidad de casos diarios. Va a terminar el testeo masivo y cada industria y cada persona va a tener que lidiar con el resabio de esta pandemia como mejor lo considere. Decisión que Boris Johnson anunció hoy en el Parlamento en medio del escándalo, porque, bueno, tenemos la foto. Mire lo que es esta foto de la reunión de trabajo. Lo que había dicho Boris Johnson era una reunión de trabajo en su momento. Botella de champán, Boris Johnson con la corbata desacomodada y uno de sus asesores con una... Guirnalda. Con decoración de... ¿Cómo se llama eso? Guirnalda, es una guirnalda. Una guirnalda, señor. Lo que se pone en el cuello. Bueno, casi como la fiestita de olivos. Realmente, bueno, a la gente ya no le importa más nadie. Al que le dice pongas el barbijo, responden que se lo ponga Boris. Claro, la botella de champán, el cumpleaños, la fiesta, la festichola. Está bien, está muy bien. Ya no puede decir que pensó que era una reunión de trabajo, ¿no? No. Perdón, Cristian. No, bueno, de hecho, esta foto supuestamente es desde los primeros momentos de la pandemia y supuestamente esa investigación no se estaba siguiendo a cabo o llevando a cabo, se había parado, ahora potencialmente se reabra. Pero bueno, el Reino Unido es el primer país en terminar con el aislamiento por COVID. Hoy lo anunció en cuanto a la Comunidad Europea. Suecia es el segundo país de la Unión Europea en eliminar todas las restricciones COVID y ya no es más una enfermedad crítica. Fin de distanciamiento social. Suecia es el segundo país después de Dinamarca en decretar, bueno, el fin de la pandemia, por lo menos de manera doméstica, varios países van a seguir aplicando ciertas restricciones para los no vacunados que vengan del exterior. Por supuesto, estamos hablando siempre de vacunados, pero en el Reino Unido no va a haber absolutamente ningún control una vez que uno está aquí adentro. Y la última noticia, Eduardo, bueno, realmente causó revolución el anuncio del gobierno. Boris Johnson no sabe ya qué anunciar, quiere anunciar todo para distraer, por supuesto, la atención que tiene sobre él, sobre esta inyección para combatir la obesidad. Básicamente un tratamiento de unos 75 libras esterlinas por mes, unos 100 dólares, una inyección semanal. Esto es semaglutina, doctor, me dicen, para las personas que tengan más de 35% de masa grasa corporal, más o menos en 70 semanas, un año y medio, un poquito más, quemaría el 12% de las grasas de una persona. Para recibir la prescripción, la orden de tratamiento gratis, por parte, la receta, esa es la palabra, por parte del NHS, la salud pública, una persona tiene que demostrar obesidad mórbida más del 35% y aparte una condición extra derivada de la obesidad que en su mayoría de los casos es la diabetes, doctor. Sí, acabo de decirlo. Sí, sí, prediabetes o diabetes, eventualmente, y en la Argentina existe este fármaco, se usa. Aquí en la Argentina ya existe, pero se usa para pacientes obesos. Ah, bueno, estamos atrasados acá. Sí, sí, bueno, en algunas cosas sí, en otras no, por supuesto. En el 99% de las cosas están adelantadas, esta llegó primero acá. Se usa para pacientes obesos, diabéticos o prediabéticos, tienen que tener esa condición, porque en realidad es un producto diseñado para los diabéticos que además permite bajar de peso. A partir del mes que viene se empieza a usar y potencialmente ya califican un millón de personas para recibirla. Sí, sí. Cristian, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Salud. Abrazo, abrazo grande. ¿Tenemos a Ronen en Estados Unidos o no? Sí, Ronen, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes. Bueno, escuchaba atentamente toda la información que daba Cristian. Y aquí se anunció finalmente por parte de la gobernadora, Cathy Houch, que finalmente a partir de mañana no se deberá o no será en realidad obligatorio el uso de máscara en interiores. ¿Qué quiere decir esto? Ni en el transporte público, ni en los comercios, ni tampoco en edificios públicos o privados, será obligatorio el uso de máscara, tapabocas o barbijo. Esto lo anunció. ¿Qué pasa con las escuelas? Que es el gran debate. Ya se reunió con las autoridades escolares y también con el sindicato de maestros. Y en principio, Eduardo, la decisión es que no se haga a partir del día de mañana, pero sí a finales de febrero, principios de marzo, que también se transforme en no obligatorio el uso de máscaras en las escuelas. Pero se va a esperar un poquito mañana entonces para el público en general de la ciudad de New York y en todo el estado de New York que conlleva a otras ciudades. Y a partir del fin de mes, principios de marzo, también para las escuelas y los chicos no deberán utilizar el tapabocas cada vez que vayan al establecimiento. Estamos hoy, Eduardo, en un día muy especial. ¿Por qué? Porque en realidad a nivel mundial se celebra un día, una de las comidas favoritas, por lo menos de los americanos, que es nada más ni nada menos la pizza, el día mundial de la pizza. Claro, día mundial de la pizza. Este es el famoso lugar, o uno de los tantos famosos, donde vale solo 0,99 centavos una porción de pizza, ¿no? Que tampoco, digo, si lo transformado en peso no es tan barato, pero aquí sí es una de las comidas que más... Es más, te digo, la verdad, según la estadística que estaba leyendo en distintas fuentes, hay más o menos en promedio, por día se venden 30 millones de porciones de pizza. Ah, la mierda. Eduardo, sí, está lejos la hamburguesa, que uno dice, no, será más hamburguesa, no. 6.8 millones de hamburguesa por día, 30 millones de porción de pizza se venden en los Estados Unidos. Mirá, acá el combo te sale, dos porciones de pizza, que es la más común, no la más rica, pero la más común, la pizza de queso con una gaseosa o con agua, 3 dólares, podés conseguirla, es cantidad impresionante la gente que viene a comer, por supuesto, muchos después del trabajo, otros antes de entrar al trabajo, pero hay de todo tipo de público. Celebrando hoy, por supuesto, también está Joe's Pizza, que es una de las más tradicionales, ahí te sale un poquito más, 25 dólares te sale una pizza grande, no es tan barata el acceso a la pizza en ese caso, y por ahí esa es la más común. Y la más especial, o la que tiene mayores condimentos, que puede llegar a salir 40 dólares, depende de qué tipo de producto. Así que, bueno, celebración, por lo menos incluida, primero fue, por supuesto, en Nápoles, fue el lugar de origen, y luego los inmigrantes italianos la trajeron a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos hoy se celebra impuesto, un poco por los comercios y por las pizzerías más famosas, impuesto este día del Día Mundial de la Pizza, Eduardo. Gracias, querido Ronen, abrazo muy grande. Abrazo, nos vemos. Hasta luego. Guadalupe, lo último. Bueno, te contaba, el cruce...